Y el alcalde Octavio Villasana, alcalde interino de León, se queja de los operadores de taxi que fueron beneficiados con el programa Taxi Seguro debido a que no le están dando un uso correcto al equipo telefónico que recibieron. Lo recibieron completamente subsidiado, lo pagó el municipio. El alcalde aseguró que el programa podría tener buenos resultados y que el director de movilidad, Amilcar López Cepeda, está preparando el informe para ver los beneficios que ha otorgado. Villasana dijo que recomendará el programa al alcalde electo Héctor López Santillana para que lo evalúe y de acuerdo a los resultados, analice si es prudente continuarlo. Escuchamos. Hemos tenido información de que algunos de los operadores han tenido un uso a parecer inadecuado del teléfono y bueno, eso ya tendría que ser responsabilidad de cada uno de los usuarios. Sin embargo, ya Amilcar está en esto para ya tener un informe completo y poder determinar realmente cuál ha sido el beneficio del programa. ¿Usted recomendaría el programa a Santillana? Yo pienso que sí, sí se lo recomendaría para que lo evaluara y de acuerdo ya a los resultados definitivos, pues él decida si es prudente continuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!